Bueno, a pulso, ahora vamos a dibujar una cruz normal Ya dibujamos una cruz vasca, una cruz custom Que sería esta, vamos a dibujar ahora una cruz Con un poco de dimensión, ¿va? Ahora sí, les voy a hacer este dibujo así Primero vamos a hacerla de una manera perpendicular ¿Va? Y después, de igual manera A este cierto punto, vamos a lanzarla Igual tienen que ser las mismas dimensiones, recuerdenlo Voy Ahí están Voy en un buen En un buen lugar, ¿va? Ahora Hacia acá Sin usar nada de regla, mis amigos Obviamente vamos a tener que hacer esto Hacia el mismo sentido Y Para acá Y de igual manera Hacia acá O si Todo hace un mismo rumbo, ¿ok? Seguimos entonces Ahora sí Limitando ligeramente Y empezamos a darle Dimensión Igual lo mismo, vean Así como lo estoy haciendo Tienen que hacer ustedes El grosor viene siendo casi el mismo Es a un juego de buen cubero Igual Hacia este punto Subimos ligeramente Desvanecido Y viene también siendo lo mismo Subo 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 Igual Subo Y de la misma manera Lo hacemos aquí Y aquí Y aquí subimos Muy bien Ya está En una dimensión diferente Con volumen Ahora vamos a hacerle Lo que sería Lo que a muchos también le fallan demasiado Es la sombra Primero vamos a comenzar Con algo ligero ¿Ok? Así queda Por de ellos Para empezar La cruz Con volumen Y ahorita vamos a comenzar La cruz así Pero Con sombra Yeah